Según un portal de noticias, Roberto Gómez Bolaños de Espirito, el tipo que marcó más de una generación con el fantástico programa El Chavo del Ocho, donde él era el chavo. Se conoció que tenía un patrimonio bruto neto, en sus cuentas, de 50 millones de dólares. Roberto, quien nació un 21 de febrero de 1929, siempre se dedicó a ser un actor. También fue escritor, guionista y compositor. Partiría a la edad de 85 años, el 28 de noviembre del año 2014. Su carrera televisiva comenzó con el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, en la década de los años 60. En los 70, nacería El Chapulín Colorado y posteriormente El Chavo del Ocho. No contaban con mi astucia, ¿eh? El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín o El Chomperas. Son solo algunos de los personajes que Gómez creó para la televisión. Y le dieron un nombre en toda Latinoamérica, que fue símbolo de fama, de éxito y siempre de muchas risas. Mientras su fama crecía, se fueron conociendo en toda Latinoamérica y el mundo. Cuando él partió, de esos 50 millones de dólares que dejó, a Florinda Mesa le tocó un patrimonio de 20 millones. Ella se casaría con Roberto Gómez Bolaños en el año 2004. El resto, al parecer de dinero, le quedó a sus hijos. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. En plena pandemia, y cuando muchos necesitaban sonreír ante la situación, Sería precisamente durante ello que Televisa retiraría todas las emisiones del programa que más hizo reír a generaciones tras generaciones de espíritu. La señal se apagó, pues no llegaron a un acuerdo con el grupo Chespirito, propiedad de Roberto Gómez Fernández, hijo de Gómez Bolaños. La decisión impactó de lleno, tanto en seguidores como en la propia mesa, quien atacó a los directivos de la televisora, haciendo énfasis precisamente en la falta que hacen los espectáculos para entretener a la audiencia en tiempos complejos. Y sí que tenía razón. Gómez Bolaños, el chavo, tendría dos relaciones. En primera instancia, se casaría con Graciela Fernández, con quien procreó seis hijos. Debido a su popularidad, a los 23 años de casado, se separó de Graciela Fernández. Poco tiempo después, se hizo pública la relación que sostenía con una de las coestrellas de su programa, Florinda Mesa, que interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. El romance comenzaría en Chile en octubre del 77, aunque Gómez había cortejado a Mesa durante cinco años atrás. La relación fue cuestionada y Florinda se defendió de las acusaciones años más tarde. No soy una roba maridos. Él tenía problemas con su matrimonio y era bien conocido por sus infidelidades. En 2004, luego de 27 años de vivir juntos, se casó con Florinda Mesa. La pareja no tuvo hijos propios porque Jespirito decidió realizarse una vasectomía antes de conocer a Florinda. En noviembre del año 2009, Jespirito fue ingresado de urgencias a un hospital en Ciudad de México. Finalmente, partiría un 28 de noviembre del año 2014. Roberto Gómez Fernández Uno de los hijos mayores del primer matrimonio de Roberto Gómez Bolaños fue uno de los herederos. Pero, ¿quién es este tipo? Él nació un 14 de marzo de 1964, más conocido como Roberto Gómez Jr. Se dedicó a producir y a dirigir programas de televisión. Es el productor de la serie animada del Chavo y el Chapulín Colorado y de telenovelas como Locura de Amor Alma de Hierro Para Volver a Amar Y El Color de la Pasión Entre otras Si te las has visto, bueno, sépalo que fue Roberto Gómez Fernández o Roberto Gómez Jr., el hijo del Chavo, quien hizo esas producciones. También, aunque muchos de ustedes no lo sabían, participó en la locución en los programas del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado en el año 1979. A los 16 años, participó en programas también como Chespirito, como actor, de manera recurrente, en los años 84 y 1985. Y también como productor y, en ocasiones, como locutor, junto a su tío Horacio Gómez Bolaños, en años posteriores, hasta el final del programa. El 15 de septiembre del año 2020, se anunció que su relación con Televisa finalizó tras 39 años de relación laboral. Y por eso, también finalizó la transmisión de los programas del Chavo del Ocho y Chespirito, debido a que no quedó en nada de acuerdo, no hubo acuerdo entre Televisa y Roberto Gómez Fernández, para transmitir los programas de Chespirito y el Chavo del Ocho. Al parecer, los ingresos quedaron de la siguiente manera. Roberto Gómez Bolaños, le dejó a su última mujer, a la famosa Doña Florinda, Doña Florinda Mesa, 20 millones de dólares. A su familia, le dejó entre 20 y 25 millones de dólares. Y el resto, fue para pagar algunas cosas. Ahora bien, los derechos intelectuales por el programa, el Chavo del Ocho y Chespirito, y los demás, y sus personajes, fueron explotados, o son explotados, por sus hijos, quienes heredaron esos derechos. Se informó, que Chespirito tenía tres principales fuentes de ingresos, las regalías por los derechos audiovisuales alquilados por la cadena Televisa, estimadas en 3,6 millones de dólares anuales, y que en el año 2020, llegaría al parecer a los 8 millones de dólares por transmitir los programas. De otros, fueron los derechos de sus personajes, y las ganancias de la comercialización, y los videojuegos desarrollados por su empresa, Chespirito, cuyo representante y director, Roberto Gómez Fernández, es. Estos últimos negocios, ideados por él, su hijo mayor, Roberto Gómez Fernández. En cuanto a Televisa, la cadena recibió alrededor de 1.700 millones de dólares, desde que el actor dejó de filmar en 1992. 1.500 millones de canales de televisión abierta, que también transmitían el programa, y también 200.000 dólares de empresas de cable. Por eso dicen, que dejó de transmitir Televisa, los programas del acuerdo que tenía, con el hijo del Chavo del Ocho, de transmitir todos esos programas. Porque al parecer, no llegaron a un acuerdo, entre la televisora, y su hijo, Roberto Gómez Fernández. Porque, en cuanto al dinero neto, fueron 50 y pico de millones de dólares, que dejó Roberto Gómez Bolaños, en bancos. Eso sí, sin contar, quizá, lo que tenía, como lo hacen muchos famosos, en algunos paraísos fiscales. Y también, por los derechos de transmitir los programas. Y no se contó tampoco las propiedades que tenía, pero eran muchas. Por lo que, la fortuna, según muchos, pudo haber ascendido a los más de 100 millones de dólares. Que, en su gran parte, ese dinero se quedó en manos de sus hijos y de Doña Florinda. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Gracias.